existir con las tarjetas. Y saludo a Ceci Madero para dar más detalles y sobre todo es nuestra especialista de confianza y agradezco que nos tome la llamada. Ceci, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué recomendaciones dar en estos casos, Ceci? Muy buenos días, Francisco. Pues una lástima esto que le sucedió a Noemí. Tristemente, México es uno de los países que más delitos tiene en cuestiones de servicios financieros y obviamente no sabemos exactamente cuál fue el problema que ella en ese momento vio en una situación, pero no sabemos cómo fue si le clonaron la tarjeta, como bien dices tú, o si se la cambiaron, ¿verdad? En este caso, pues la verdad de las cosas es que no debería de existir este tipo de situaciones, pero si tuviéramos que buscar una manera como de protegernos, una de las formas que puede funcionar es utilizar en vez de una tarjeta de débito, en donde tenemos nuestros ahorros, una tarjeta de crédito, ya que las tarjetas de crédito tienden a tener diferentes blindajes y cuando se hace una reclamación, regularmente ahí mismo se hacen lo que es la devolución de la compra y es poco probable que se pueda hacer cargos muy continuos que no sean reconocidos, porque la mayoría, depende del banco, la mayoría de las entidades bancarias luego, luego ponen un bloqueo o te llaman si detectan alguna actividad sospechosa en el uso. Confieso que a mí me ha sucedido y estoy segura que a muchos personales ha sucedido, pero aún así, pues no es culpa, no es de victimizar a Noemi, por supuesto. Es más bien buscar una solución principalmente social, pero también de las autoridades que resuelvan este tipo de situaciones, porque no es la primera, tristemente, ni la última. He escuchado otros casos en donde sí se han resuelto, pero te estoy hablando de años de seguimiento por parte de las víctimas, en donde, pues precisamente por no quererse dejar, llegaron hasta las últimas consecuencias, pero estamos hablando de años, años de trabajo para recuperar el dinero. Estamos abriendo la conversación con Ceci Madero, especialista, en temas justamente de cómo prevenir estos ataques financieros, por así llamarlo, a través de plataformas. Ceci, estoy por marcar la pausa, pero ¿qué te parece si vamos a dejar una pregunta en el aire? Le voy a compartir algunos datos que emite la Fiscalía de Justicia. Dice que delitos, por ejemplo, como fraude, han aumentado en el presente año. Se han registrado en estos tres, en los primeros tres meses, de acuerdo a esta incidencia, 463 denuncias durante el mes de enero, 507 durante el mes de marzo y 352, perdón, en enero, en febrero y en marzo 352. En extorsión también se han presentado un aumento considerable, por así precisarlo. En enero fueron 44, en febrero son 80 denuncias y en marzo son 73 denuncias. Entonces estamos hablando que hay un aumento. ¿Cómo prevenir este tipo de delitos en redes sociales? Nos quedamos con esta pregunta, marcamos la pausa y regresamos, Ceci, ¿te parece? Claro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, estamos abriendo la conversación con Ceci Madero, especialista en temas de cómo evitar justamente estas fraudes, extorsiones a través no solamente de las redes sociales, que hoy en día está difícil, está complicado. Ayer platicábamos en televisión sobre un tema que se llama extorsión. Llegan personas, te agregan a estas redes, sobre todo como a Facebook, pues van platicando, te haces amigo de estas personas y de pronto, pues la cosa te lleva a otra y te extorsionan con la información que tú pudiste haber compartido con esos desconocidos. Pero quizás el tema de la pandemia nos obligó a crear vínculos de manera distinta. El estar tanto tiempo encerrado nos llevó a crear esas amistades que son a distancia y que en muchas de las ocasiones no sabemos quién está atrás de esta verdadera amistad. Ceci, ¿cómo prevenir justamente estos fraudes, estos delitos a través de las plataformas virtuales que vemos que van en aumento y que ante la falta de una legislación como tal, pues no hay en qué encasillarlos. Se van o a fraude o a delito o a extorsión o a robo, pero no hay algo que diga así como que delito en la red, ¿no? Bueno, pues fíjate que los datos que nos diste antes de la pausa, tristemente me parecen bajos comparando con la cantidad de ciberataques que hay en México. Estamos hablando que en México hay alrededor de 85 mil millones de ciberataques, al menos eso fue lo que se registró en 2023. Y con las denuncias son muy pocas, se habla del 1% en general de lo que se denuncia. ¿Cómo prevenir? Hay muchísimas cosas que suceden en Internet. Una de las más comunes es lo que se le llama phishing. Básicamente lo que hace el phishing es hacerse pasar por una institución de confianza y fingir que son esa institución a través de una página web, a través de un mensaje de texto. Y básicamente lo que provocan es que tú caigas y des tus datos personales, como por ejemplo tu usuario y contraseña de alguna plataforma. Es súper común, sobre todo en las cuestiones bancarias, que también los delitos dirigidos al sector financiero son de los principales que hay. Y una de las cosas que tenemos que hacer conscientes como cibernautas es que todo esto existe y tenemos que estar alertas a cuestiones como reconocer la página en donde estamos navegando, no dar clic en enlaces que nos llegan a través de WhatsApp, de correo electrónico. Cada vez son más creativos y cada vez son más hábiles. Y nosotros como internautas muchas veces no estamos capacitados para poder distinguir las señales. Otra cuestión importante es no dejar solo a los jóvenes, no ponerles a ellos una tarjeta para que realicen compras digitales, siempre supervisar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Como tú hablabas ahorita del tema de sextortion, eso también principalmente tristemente se da con menores de edad en videojuegos, en donde están ellos pensando que están hablando con otra chica de su edad y resulta ser que es un adulto y empieza a subir la conversación. En ese sentido, Instagram está tomando medidas. Si quieres, después platicamos específicamente sobre qué va a pasar con Instagram, cómo va a cambiar un poco el algoritmo para apoyar, pero aún así la responsabilidad está principalmente en el usuario, que seamos capaces de cuidarnos como cuando salimos a la calle y volteamos hacia los dos lados antes de cruzar la calle. De igual manera, antes de poner una tarjeta, antes de dejar un dato, tenemos que voltear a ver las señales de que estamos en un sitio correcto. Pues te agradezco mucho, Ceci Madero, que nos hayas tomado la comunicación y nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, Francisco, con mucho gusto aquí estamos. Gracias, Ceci Madero, especialista en varios temas. Búsquela también en redes sociales, ahí le puede preguntar con muchísima confianza cualquiera que sea su inquietud. Son las seis de la mañana.